Queremos contar a la comunidad de Barranca Bermeja que ya tenemos disponibles vacunas para primera dosis para el grupo poblacional de 30 años en adelante. Están desde ya todos cordialmente invitados, aquellas personas que aún no se han inmunizado, para que acudan a los puntos de vacunación. Se encuentra disponible la vacuna Sinovac y estaremos también atentos para que aquellas personas que tienen pendiente completar esquema de vacunación con segunda dosis de Pfizer, de AstraZeneca o de Sinovac se acerque a los puntos de vacunación a completar su esquema de vacunación. Recordemos que todos unidos contra el COVID-19.